¿Qué más puedo hacer? No sé, me puedes tirar nada de algo de comer, me puedes dar un papá, pues así, ¿sabes? Pero no, dices, vamos a tirar más cosas. ¿No ves que me están tirando balazos? No decía comida, sí. No me refería a eso con comida. Este no es el tipo de comida que quería.